Mi nombre es de Siregal Dosa, y es una monografía de parcer, casi me vengo de gusto, hasta acá partiendo con ustedes en los de hoy. Soy quinceañera, aunque me amas madrita, estoy cumpliendo quince años en la noche de hoy. Y bueno, les doy las gracias a ustedes para estar aquí en el Chamar y celebrar conmigo esta fecha del año importante, que llevo a ver el weekend celebrando, porque no se cumple todos los días quince años, ¿verdad? Es mucho menos de trayectoria, porque cumplirlos es fácil, cumplirlos cumple cualquiera, pero trabajar por quince años, la gente habla, es un poquito complicado. Y en estos últimos años ha sido bien fuerte, en el que, limpiar con los talentos nuevos, que algunas son unas perras, que otras no son tan perras, y se quedan con las plataformas que no son unas viejas, porque ya estamos viejas. Pero yo todavía sacudo algo, yo no sé si no vienes para que caen los otros polillas, porque plumas no se les caen todavía, esas están bien puertas, pero de vez en cuando me sale la polilla. ¿Veneno? ¿Veneno? No, no voy a tirar veneno, ¿verdad? Eso quieren muchas, pero estas plataformas no se les usan para hacer veneno, yo. Las que no vivieran y están excusadas, pues como quieran, muchas gracias por haber hecho el weekend doble. Las que no llegaron y no se excusaron, me vale verga. Yo no estoy de invitarle con un público aquí, sí, que quiero que ustedes se den un fuertísimo aplauso, este del mismo, así que, fuerte abrazo para ustedes. Yo no voy a hablar mucho, porque tengo un pliegue de talento, porque a veces no es la cantidad, sino es la calidad, y yo, por lo menos, creo, hoy tengo una calidad eliminada. Así que, la primera invitada que van a recibir, y después tienen todas, después yo se las presento, pero por lo menos es la primera invitada que van a recibir. Ella es de la vieja guardia, una de mis sister, y quiero que reciban con un buenísimo aplauso, sin haber espacio para ti. Te voy a quedarte por acá para poderla ver. Así que, reciban con un buenísimo aplauso, Alexi, rock.